Ven la foto del artista que está cantando, cuando digo señor valiente, abrimos la votación para el siguiente artista, solamente aparece en este caso la imagen de Bia. Así es. Es la que está en pantalla ahora en la web, ustedes pueden ver el rostro de Bia y ahí le pueden dar la estreñita que crean conveniente hacerlo. De hecho que lo están haciendo ahora porque vemos segundo tras segundo la votación del cuarto jurado. Muy fácil. Señor Mesa, por favor, que le ha parecido la presentación, adelante. Bueno, buenas noches Bia. Buenas noches maestro. ¿Va y con la parte? Buenas. Qué lindo vestuario. Muchas gracias. Felicitaciones a nuestro equipo siempre. A los vestuarios, muchas gracias, se lo hicieron. ¿Verdad que sí? Sí. Bien, Bia, fue una buena presentación, fue una buena presentación, lindos bajos, buena utilización de la media voz, utilizaste también tipo un ligado sin respirar entre frase y frase, eso es algo que valoro muchísimo yo porque es difícil de hacer. Y eso denota que tenés muy buen manejo de la técnica de la respiración, ¿verdad? Buenas, buenas vocales también, la A, la E, la O, esas vocales fuertes también, muy bien colocadas y utilizas muy bien tu impostación. Yo creo que vamos a ir creciendo, como dijimos hace rato, no se asusten de repente si las notas van creciendo de a poquito, ¿verdad? Porque también van a ir creciendo de a poquito, lo único que te diría yo, que quizá al final fue un poco medio lineal todo, faltó un poquito más de explosión ahí, ¿verdad? Pero estuvo muy bien también. Ese final también un chiqui dudoso, pero yo creo que vas a ir mejorando muchísimo. Estaba muy nervioso. Sí, se entiende súper bien eso. Pero también de a poquito vas a ir, digamos, peleando con esa ansiedad, ¿verdad? Así que fuerza, seguir adelante. Gracias. Bienvenida, vamos. Vamos a ver la calificación, por favor. Atenta y cuánto le pone Dani. Había de hecho que el cuarto jurado siguió tanto y muy alto hasta el momento, un 3,6. 3,6. Muy buena calificación. Voto secreto, Marilina, por favor. Vamos. Buenas noches, Día, ¿cómo estás? Buenas noches, Marilina, un gusto conocerte. Muchísimas gracias. Hermosa la presentación de esta noche. El look que hago también, ¿qué te trajiste? Acopiátame desde Wipe, venga para mi show. Aprovecha ya la cara dura de la chica. Bueno, hermosa voz, eso es, indiscutible. Pero sí te noté en algunas partes un poco nerviosa y creo que eso es algo normal todavía porque estamos en la segunda ronda recién. Así que cada vez que les toque bailar o cantar, yo quiero que salgan con todo y a brillar. Porque para eso están acá, para dar lo mejor de ustedes. Así que vos podés, tenés muchísimo talento. Así que esperamos muchísimo más de vos. Gracias. Buenas noches, Minuta Secreta. Así que ya vas a saber. Ya la vamos a saber después y se van a ver las reacciones de la calificación de la votación de Marilina también. Sí, señor. Maestro Maya, por favor, adelante. Vamos. Antes de darme evolución, quisiera agradecer a Gilardine por vestirme de lunes a viernes. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Terra Nube Spa por cuidarme de arriba abajo, de abajo para arriba. Muchísimas gracias a todo su personal. Buenas noches, Bía. Buenas noches, maestro. Bía, vos sabés que hoy te escuché súper claro, o sea, bien modulado lo que eran los graves. Hoy sí, del principio que entraste con los graves, fue súper bien modulado. Lo que te cuestioné la otra vez. Sí, sí, esto fue practicando mucho. Hoy fue bien clarito así, Dios mío. No puedo decir nada. Yo creo que súper bien todo lo que te dijo Daniel. No sabía, ¿cómo es el nombre de la técnica eso que yo sentí también que ella hizo sin respirar? Y después volvió a respirar, yo sentí eso. ¿Cómo se llama? Claro, sería un ligado, ¿verdad? Sin respirar esa palabra, uniendo las dos frases. Percibí, percibí y me encantó. Y que ella de una sola respiración arrancó de nuevo. Dije, wow, me impresionó eso. Yo creo que bien, si trabajamos un poco más la interpretación de cómo cantar, de cómo interpretar el tema. Porque es un tema que habla del extrañamiento, que le quiere, le quiere y le extraña y todo eso. Y te vi muy enojada para extrañar a alguien. Yo pensaba que extrañaba con un poco más de ganas de ver. Estaba muy enojada todo el tiempo con una expresión muy cerrada, muy... Y no era de angustia, no era de tristeza, era de enojo. No sé si esa era la idea que quería dar, pero yo sentí así. Que yo creo que si trabajamos un poco más, vamos a estar 10.10. Gracias, maestro. Vamos. Muchísimas gracias. Calificación, por favor, del maestro Maya. Sí, señora. A ver... ¿Cuánto? A ver cuánto le... Si está medio lento. 3,6. 3,6. 3,6. Se pusieron, están en el unísono en el jurado. Es cierto. Cuarto jurado, señor Valiente, por favor. 4.14, maestro. Ahí clavadito. Altísimo, eh. Eso. Muy, muy, muy alto realmente. ¿Algún que otro mensajito para ella, por favor? Señor, vía, sos la mejor, te queremos. Otro mensaje más para Vía. Atención. Fuerza, Vía, te queremos. Te estamos viendo desde Buena Vista. Mirá vos. Enviar saludos a todas las ciudades, ¿sí? Fuerza, Vía, lo mejor para vos. Y van llegando muchos más mensajes para esta señorita. Muchas gracias. ¿Cuál es el promedio de esta niña? Por favor, adelante, señor Valiente. Cerramos así, señor, con 3,78. Es la media que tenemos en el inicio de la segunda ronda. Gracias, Vía. Gracias, Quique. Bueno, quiero saludar y agradecer a los miembros del jurado por sus evoluciones. Estoy muy feliz nuevamente de estar en este escenario maravilloso. Quiero ser sincera y decirles que la verdad que me cuesta un poco hablar frente a las cámaras todavía. Pero voy a procurar y para... Yo sé que acá voy a aprender a ser una gran artista. Y entonces, eso. Gracias. Algo quiero decir. Quiero mandar un saludo a toda mi querida.